¡Hola! Bienvenidos a Mastica Cocina. Hoy vamos a hacer arroz frito. Lo primero que haremos es poner a calentar aceite en una sartén o wok. Vamos a romper dos huevos y los vamos a batir. Cuando el aceite esté caliente, los vertemos en la sartén. Vamos a romper en trocitos los huevos a medida que avanza la cocción. Luego los pasamos a un plato y los reservamos. Volvemos a poner aceite en la sartén y vamos a saltear las verduras. Tendremos ajo, cebolla tierna larga, la parte blanca y la parte verde, y zanahoria. Vamos a saltear los ajos, la parte blanca de la cebolla tierna y la zanahoria. Reservaremos la parte verde de la cebolla tierna. Añadimos un poco de sal y guisantes cocidos. Salteamos hasta que la zanahoria esté tierna. En ese momento añadimos el arroz cocido. Te dejo aquí arriba y en la descripción el enlace de cómo cocer arroz basmati perfecto. Le vamos a poner salsa de soja y salsa de ostras. Esta última es opcional, pero es sin duda la que le va a dar ese sabor tan auténtico de arroz frito de restaurante. Mezclamos todo hasta que veamos que el arroz se vuelve marrón. Y entonces apagamos el fuego y añadimos la parte verde de la cebolla tierna y los huevos revueltos. Recuerda que te dejo todos los ingredientes al final del vídeo. Mezclaremos todo bien y servimos. ¿Qué te ha parecido la receta? Déjamelo en comentarios. Y si te ha gustado, dame un like, comparte el vídeo y suscríbete. Eso me ayudaría mucho. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!